Para sumar estas fracciones algebraicas, lo primero que hay que hacer es factorizar los denominadores, ¿vale? Entonces, x cuadrado menos 1, todo el mundo sabe que x más 1 por x menos 1. ¿Quién no lo sabe? ¿Y ahora cómo factorizo esto? Pues esto lo puedo factorizar fácilmente, si es de grado 2, haciendo la ecuación del segundo grado. ¿Vale? Y esto da 2 y 1 menos 2. ¿Vale? Eso quiere decir que este polinomio es x menos 1 por x más 2. Es x menos cada uno de las raíces. ¿Vale? ¿Te acuerdas de esto? ¿De los puntos notables? Esto es un punto notable, esto es un mejor diferencia. ¿Vale? Pero vamos a tener un picativo, para que lo recuerde. Y cuando factorizas, haces una ecuación del segundo grado, los números que te dan las soluciones, puedes escribir el polinomio como x menos una solución por x menos la otra solución. Si tú haces esto, te va a dar esto. Por ahora te lo tienes que creer. Bueno, pues para sumar estas fracciones, ¿qué es así? Para sumar estas fracciones, por ejemplo, 2 tercios menos un cuarto. ¿Qué es así? Aplicando, hacer el mínimo múltiplo de los denominadores. Para que se hace lo mismo. Estos son factores, se buscan factores comunes y no comunes al mayor exponente. Factor común, el x menos 1. No comunes, el x más 1 y el x más 1. Yo lo que estoy intentando es que esos son los factores comunes. Y no comunes al mayor exponente. No comunes solo el x menos 1, pero el x pone también los no comunes. Entonces yo lo que estoy intentando es hallar... Hallar dos fracciones que sean equivalentes a estas dos, pero que tengan el mismo denominador. Entonces en esta, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 1. Para que sean equivalentes. Si aquí he metido... Esto es el x más 1 porque aquí es menos 1. Si he metido el x más 2, aquí tengo que meter el x más 2 también. Para que sea equivalente a la de arriba. Entonces si he quitado el x más 2, me quedan los mismos denominadores. ¿Vale? Entonces lo he metido para que las dos tengan el mismo denominador. Y aquí que he metido. Esto era x menos 1 por x más 2. He tenido que meter el x más 1. Entonces arriba también los tengo que poner. Para que sea equivalente a la de arriba. Pues si quitas esto, te queda un mismo denominador. Y ahora sí las puedo operar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Entonces puedo poner el mismo denominador. Y operando el numerador. ¿Ok? Y para que se simplifica todo afuera, si esto es igualado a algo, ¿no? Para que se pueda simplificar depende de lo que es de arriba. Voy a ver lo que es de arriba. Sería 2x más 4 menos x menos 1. Esto sería x más 3. Arriba. Y x me da 1. Por x más 1. Por x más 2. No se puede simplificar. Por arriba x más 3. No tiene por qué poder. Está valido a Lorena, ¿no? Pues nada, ahí tiene ejercicio.